Vaya Vaya pues si Bueno la cosa es que ahorita vamos para Las cascadas de la Chaudière Bueno vamos a hacer algo ilegal Se supone Vamos a solucionarnos el cerco Vamos a ver Vamos a ver Como aquí estamos en la mera En el carro de allá Y aquí Aquí Al puente de Yamaka Yamaka 113 metros de largo Y de alto 22.86 metros La sensación en estos momentos Es que se mueve un pedazo de hielo Con mucha gente Encima Ya podemos ver la vista Desde aquí está recontra Alto La casa Pero aquí si te caes De verdad te quedas una costilla o algo Para crear algo que uno hay que bajar aquí todo sea Puerto Farms yeah ahora vamos para allá y 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 alpinismo aquí ya tú sabes y pero allá no hay puro hielo ya no creo que vamos a subir y pero ya viste que aquí es el agua o qué no ya viste donde andamos que en el mero en la mera catarata jajajaja por si no crees mira aquí estamos en la mera catarata mira es que allá donde no veo la mira la subida está bueno el hombre quiere que nos rompamos el hocico vamos a ir a ver y y de parte extremo y si voy grabando hijo vamos a entrar a la caverna es sólo para que sólo para que no digan que no no entramos a las cavernas no no y 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 estamos en el mero río estamos perdidos perdimos el vejecito porque no encontramos la yo no quiero ir a recletar a este maricón allá abajo que quede congelado como chocobanano allá como no mato si sos necio deporte extremo señores vaya el hombre ha pasado para allá si te vas a caer cállate ya porque ya no queda batería si se intentó eso es lo importante porque si no vamos a ir a recoger a este marge allá abajo una cascada y así damos por concluida la visita de hoy la caminata salud y así damos por concluida la visita de hoy la caminata